Hola amiguetes, hoy os traigo para esta noche vieja una recetita pastelera de un donut con sabor a fresa y a plátano que está de muerte Yo la he llamado Donita, ¿queréis ver la receta? Venga, vamos a ello Bueno, pues para esta receta vamos a utilizar una base 50 pg-50 vg en un recipiente de 10 mililitros y el tiempo de maceración es de 20 días como mínimo Los aromas que vamos a utilizar van a ser el Wow de Flavorat, que vamos a utilizar un 4% La banana de Flavora que vamos a utilizar un 3% y el Strawberry de Flavora que vamos a utilizar un 2% Las moléculas que vamos a utilizar van a ser el Sweetener de Soluforon que vamos a utilizar dos gotitas y el Etilmaltol de Inawera que vamos a utilizar un 1% Bueno, deciros, esto, el Etilmaltol podéis utilizar cualquier Etilmaltol, no tiene por qué ser de Inawera Al igual pasa con el Sweetener, si no tenéis Sweetener de Soluforon podéis utilizar el Super Sweet de Capella o podéis utilizar el Sweetener de TPA o cualquier otro Sweetener Como opcional, ya que no tenemos puesta la molécula de cremosidad, lo que vamos a utilizar es el Fresh Cream, es opcional, si queréis ponerla ponéis para darle un poquito de cremosidad al líquido Como digo, el aroma de Fresh Cream, de Flavorat, le vamos a poner un 2% ¿Cómo se compone este líquido? Es facilísimo, el Wow es lo que es el sabor a una dona, a un donut con un glaseado de fresa El glaseado que va por encima es de fresa, le vamos a añadir la banana, le añadimos el sabor de la banana para que resalte más Por eso ponemos un 3% y le añadimos el strawberry, que el strawberry de Flavorat es una fresa muy muy dulce, tipo chuche Entonces con la banana y con esta fresa combina muy muy bien Luego, bueno, el Sweetener de siempre, que le añadimos dos gotitas, muy poquito porque en sí ya el Wow ya tiene sabor dulce Si le vamos a añadir la fresa, el strawberry de Flavorat va a ser un poquito más dulce Y además la propia banana ya tiene dulzor, pues imaginaros Y el Atilmaltol es porque le quiero dar un poquito más de dulzor ¿Vale? Y además darle ese toque a caramelo Da un toque a caramelo Y lo que os he dicho, con el Fresh Cream le vais a dar un poquito más de cremosidad Esto es una receta súper sencilla, son pocos salomas Os digo, no hace falta que tengáis la banana de Flavorat Ni la fresa de Flavorat El que sí que os aconsejo que tengáis es el Wow El Wow da bastante más sabor que el Glacier Donut de Capella Y que el... ¿Cómo era? El Donut de Tepea Que es que no me acuerdo cómo se llama Este sí que os lo recomiendo que lo tengáis Esencial que tengáis el Wow El Wow sí que es esencial porque es el que le da sabor a Donut Y la banana podéis utilizar pues el Banana Ripe Podéis utilizar cualquier otro tipo de banana de Tepea El que queráis, el de Capela Igual pasa con el Strawberry Con el Strawberry El Strawberry Ripe ¿Vale? Acordaros que es una fresa un poquito ácida Que no es tan dulce como el Strawberry Yo haría eso Ponerle la... O bien la... La banana... La banana si no tenéis el Banana Ripe de Tepea Cualquier otra banana O incluso el... El Banana Cream También nos vendría bien Y os da un poquito de cremosidad Y el... La fresa pues cualquier tipo de fresa Ya sea la de Flavor West Está también muy bien Probadlo Ya os digo Yo la tengo aquí Y ahí me hice... Pues es un bote de 10 mil litros para probar A ver como sabía Y es que... Está que... Que le queda nada Le queda nada O sea... Alucinante Y es un sabor que... Bueno pues... Para todo el día a lo mejor no Porque pueden estar... Pueden palagar bastante Pero... Para un buen rato sí Está muy muy rico ¡Gracias por ver!